Hola, hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este nuevo canal y la verdad ha pasado bastante tiempo desde la última vez que subí un vídeo bueno hace poco hace un rato subí uno e hice un vídeo de tirando un traje de box mixtos ya la verdad está interesante me votó algo lindo los invito a verlo está ahí y ya así como le dije hace un momento bastante de tiempo que ya no subo vídeos un par de semanas creo que un poquito más y como sabrán yo tenía otro canal con el mismo nombre ya está este monetizado ya tenía una buena cantidad de suscriptores y ese canal fue cerrado por el mismo youtube por unos problemas de incumplimiento de las normas ok y debido a ese suceso decidí darme un pequeño tiempo un pequeño espacio más que todo para relajarme aprovechar ese ese incidente para despejar la mente para relajarme para pensar y para recuperarme porque si fue un golpe bajo la verdad si me incomodo mucho y yo dije apenas terminó apenas pasó eso perdón y que iba a volver y el regreso no iba a ser tan pronto o sea una vez que me cierre en canal no iba a regresar al día siguiente no por eso decidí darle un pequeño espacio un pequeño tiempo para volver con más fuerza y el día ha llegado así que ya he regresado hoy 28 de agosto del 2022 a partir de hoy seguiré subiendo contenidos así como lo hacía en el anterior canal aún falta arreglar algunas cosas en cuanto al canal por ejemplo me falta mi banner y falta modificar el logo porque solamente es una captura el logo original está en un archivo de illustrator pero en la computadora no lo tengo aquí solamente le tomé una captura a una imagen que tenía y lo puse por mientras se va a modificar obviamente más adelante y el día de hoy sin nada más que decir vamos a hacer un pequeño tutorial una pequeña guía de cómo tirar más 11 más 10 ítems con luke en el muhamaica así como lo escuchan yo sé que es una es una guía básica es una guía que todo el mundo sabe pero hoy les voy a mostrar cómo se hace obviamente para las personas que no saben las personas que tienen temor a sacrificar sus ítems con buena opción con luke ya y más adelante también haré un vídeo de cómo tirar ítems sin luke a más 11 a ver si me salen ya ahorita vamos al juego de una vez yo estoy aquí obviamente voy a sacrificar ítems tengo ahí 4 4 ítems que tengo este arco la verdad sí que se quema no me dolería tanto tengo esto también está bonito tengo la bota gran solo ratelú y tengo este arco que está bonito no creo que me alcancen las joyas para tirar todo a más 11 pero al menos que me salga 1 y queda lo que yo siempre hago obviamente tener los ítems ya más 9 tener las joyas suficientes los chavos porque va a hacer falta chavos lo primero que vamos a hacer es tirar más 10 los ítems a más 10 lo bueno que los ítems con luke es más fácil aumentar de joyas y está más 9 yo siempre recomiendo primero quemar algo para que recién manden el ítem a la máquina chavos lo que yo voy a hacer ahorita es quemar algo hoy y ese algo van a hacer este entradas al débil porque es preferible quemar un entral débil que se puede conseguir rápido a quemar a un ítem que difícilmente lo consigues ok vamos a buscar voy a ver si tengo ojos y llaves más 4 más 3 lo que sea quiero ver aquí tengo bueno tengo llaves a ver vamos a ver vamos a buscar al menos una llavecita o algo no tengo nada bueno entonces tendré que sacrificar los ítems que tengo ahí ya yo siempre hago esas cosas pero se podría decir estrategia primero quemar algo algo sin valor para que la siguiente tirada salga a más 10 voy a probar ahorita de una vez vamos a ver esperemos tener suerte recuerden aquí el ítem más bonito que yo tengo creo que es esto ojalá que me salga más 11 voy a que voy a sacrificar esto primero vamos a tirarlo a más 10 para más 10 se necesita un bless un soul y una joya chavos y aquí sale el éxito de posibilidad 75% de que este ítem salga más 10 y el otro porcentaje restantes que el ítem se queme vamos a ver nos va a cobrar dos millones de 100 que es poquito subir y tenga más 10 y le damos aquí ok se quemó entonces puede ser que el siguiente ítem me salga más 10 porque ya sacrificé uno yo siempre aplicó esa estrategia no sé si es que algunos de ustedes lo hace pero había a mí a veces me salen digo a veces porque esto no es no es preciso ok ahora voy a sacrificar merguito vamos a ver espero que no se queme porque si no voy a llorar que hice ahí no se puede combinar ítems equipados no entiendo a ver bueno ahí está ahí está a ver a más 10 vamos a 10 danza más 10 y me salió más 10 lo ven ahora voy a reconectar por si acaso siempre hago esto también y voy a buscar algún ítem que yo tenga más 9 para tratar de sacrificarlo porque no quiero sacrificar esos ítems que tengo ahí sería un poquito un poquito doloroso perderlo a ver voy a buscar algo aquí tengo y no tengo más 9 ninguno está más 11 esto está más 9 pero no tiene el look perdón voy a buscar algo más él tiene algo dime que sí dime que sí algo es como estoy tirando obvio entonces en los otros personajes no tengo nada aquí no no tengo nada entonces voy a sacrificar esas botas gran soul a más 10 para luego sacrificar el arquito a más 11 no tengo chavos solamente tengo tres chavos a ver ya vamos a de nuevo vamos de nuevo ahora la gotita gran soul vamos a ver si es que sale 1 1 1 dale se quemó se quemaron las botas entonces puede ser que mi arquito salga más 11 eso es lo que yo espero maña siento bastante nervios en este momento todo es cuestión de suerte todo esto es cuestión de suerte 70 por ciento de éxito para más 11 4 millones esta vez vamos a ver como yo lo veo solo le queda hasta la puesta de sol porque arruinar su último día de vida que disfrute felizmente su último postre y si salió amigos me salió más 11 amigos la verdad estuve nervioso muy nervioso porque no siempre suele salir los ítems de buena opción que ustedes tienen miren más 11 esa estrategia yo siempre la aplico yo siempre lo hago o sea quemar algo para que el siguiente la siguiente tirada salga más 10 después quemar otra cosa para que la siguiente tirada salga más 11 no siempre funciona pero es lo que yo hago y lo que más me ha resultado así que ustedes si tienen alguna estrategia diferente pues me gustaría que lo dejen en los comentarios y si quieren que haga otro tipo de videos así explicándole mis consejos más que trucos digamos consejos ya mis estrategias mejor dicho no son trucos son estrategias qué estrategias usan ustedes y qué estrategia o qué otra otra guía les gustaría que yo traiga el candal más adelante ok a ver voy a tirar esto más 11 a ver si más 10 perdón si me sale ojalá el alargan tiene que salir más 10 a ver no no salió bueno al menos me salió este yo estaba esperando que este sea el item que me salga más 11 y lo conseguí bueno amigos esto ha sido todo por hoy regresamos con fuerza como siempre vamos poco a poco creceremos de a poco nos levantaremos nuevamente y en un futuro no muy lejano estaremos como el anterior canal así que amigos los invito a suscribirse y darle me gusta dejar sus comentarios siempre es importante y nada nos vemos cuídense mucho que nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo